El hallazgo de una persona muerta en el perímetro del Colegio Cartabio puso en preocupación a los ciudadanos del sector y las propias autoridades policiales. Según la policía, la víctima presentaba señales de haber sido golpeado en otro lugar y haber sido trasladado hasta este paraje de la ciudad. Inmediatamente vimos una apreciación del lugar y presentaba aparecer signos que ya no había en el lugar, sino parece que lo habían traído. Y estaba hasta ese momento, no sabíamos quién es, porque preguntamos a los moradores del lugar, nadie lo conocía. Posteriormente, cuando continuamos con las investigaciones, determinamos que era la persona de Víctor Hugo Sánchez, de 38 años de edad, ya lo hemos verificado con la RENET, el que estaba ahí, presentaba golpes y un corte en la cabeza. Entonces ya hemos comunicado ya ese hecho a la fiscal, a la doctora Ruiz Guido, que es la fiscal que está de turno en el momento y ya se ha presentado, ya se ha hecho el levantamiento del cadáver. De ahí estamos en averiguaciones, según con los familiares, ahí que puede ser el motivo, porque, como le digo, ahí parece que lo han tirado, porque ya tiene, por lo menos así, tiene por lo menos un día ya de haber fallecido, porque todavía presenta cierta rigidez cadavérica, hinchazón. ¿Se sabe de su situación de conducta o laboral de lo que hizo? La familia espera que alguien tenga alguna pista y ayude a aclarar su muerte, que hasta el momento sigue siendo un misterio. Hinolea, una ciudad dejada, seguramente, A ver qué me parece que me agrega y me parece que me parece que me parece que me pasee para la media. A ver qué me parece que me parece que me parece que es una buena obra, que es una buena arte, y una buena obra y me parece que me parece. Letra ser una bruja con cuatro, tres o tres. Estaré con la caravilla, y me parece que es una gran obra. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!